¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El video de hoy va a ser algo bien rápido y sencillo. Hoy vamos a hablar sobre cuando tenemos textura en la piel. A veces por el cambio del clima, estrés, ansiedad, diferentes motivos nos llegan a salir pellejitos, a lo mejor como irregularidades en la piel, algún porito muy visible, granitos, etc. Entonces hoy vamos a ver cómo maquillarnos sin exagerar este tipo de imperfecciones. Entonces a mí por ejemplo me pasa muy seguido que por estrés o incluso a veces tantita ansiedad me salen como pellejitos en esta parte de aquí, debajito de mis fosas nos sales. En la barbilla es muy común que tenga coloración diferente, alguna como voluptuosidad y pellejitos también. Entonces cuando tengo este tipo de problemas trato de usar el mínimo de producto posible para no resaltarlo. El tema aquí con la textura es bien diferente a la coloración. Por ejemplo, cuando tú tienes unas ojeras o un granito muy rojo, puedes poner un corrector de cierto color y listo, se tapa. Estamos haciendo una corrección de color, pero cuando tenemos textura no podemos eliminar una textura. O sea, si tú tienes así en la piel y tú pones una capa, no se ve plano, simplemente se ve algo arriba. Hoy vamos a ver cómo me maquillo. Ahorita creo que ya tengo muy poquita textura, me voy a acercar para que lo puedan ver, pero por ejemplo, aquí se ve notablemente muy rojo y es donde me he estado quitando mis pellejitos y así está irritada el área. Pero ya no tengo tanto pellejito suelto. Tengo algunas marquitas de unas espinillas y esto de aquí, pero es meramente coloración. Aquí también a veces me sale. Si han notado esto en mis fotos porque realmente no edito mucho mis fotos, entonces si han notado que tengo alguna coloración, alguna escamación, es por este tema. Antes de empezar con el maquillaje, quiero mencionarles bien rápido dos temas muy importantes aparte de esto. Nuestro skin care, nuestro cuidado de la piel. Es bien importante exfoliar tu piel, tener una buena rutina de limpieza y de hidratación o humectación. Entonces, dependiendo el exfoliante que tengas, lo puedes hacer hasta dos veces por semana si no es muy abrasivo. Siempre lee las etiquetas de los productos. Una marca que a mí me gusta mucho es Freeman Beauty. Son productos económicos, los encuentras en el súper y no son tan abrasivos, entonces lo puedes usar constantemente. Cuando tengo textura en la piel, me gusta hacer dos cosas. Me gusta usar productos meramente humectantes, es decir, correctores, no tanto polvo, primers, humectantes. Y aparte me gusta hacerme muchas pequitas. Porque cuando tengo textura en la piel, trato de no usar base de maquillaje. Que sea poquita cobertura, poquito producto, pero pareciera que tengo mucho. No sé si me estoy explicando. Entonces lo que voy a hacer primero es que voy a tomar un primer, Hangover X, algo por el estilo. Es una pequeña muestrita, pero este es súper bueno porque es hidratante, es revitalizante, trae agua de coco, trae probióticos. Entonces esto me va a ayudar a que mi piel se vea un poquito más radiante. Entonces voy a aplicar en mi nariz, arco de cupido y barbilla. Y después en mis pumulitos y en la parte de la frentecita voy a aplicar un primer matificante y rellenador de poros. Este es de Jordana, se llama Prime No Pores y este ayuda a rellenar los poritos y a matificar. Entonces este lo voy a aplicar aquí. Del día al día yo no uso primer, no soy de ponerme tanta cosa en la cara. Pero cuando ando así como con la piel en medio que no quiere cooperar, sí lo uso. Y lo que voy a hacer mientras esto está secando es agregar algunas pequitas falsas. Yo agrego mis pequitas falsas con delineadores de labios y de ojos en diferentes tonalidades de café. Y doy puntitos por todo el rostro y así. Ahora, esto lo hago como extremadamente, o sea por todo el rostro. Y aparte colores oscuros porque ahorita se va a ir perdiendo con el producto que vamos a ir aplicando. Vamos a difuminar con el dedito algunas que se vean como muy potentes. Como les mencioné, no voy a aplicar base de maquillaje, voy a aplicar directamente corrector. En este caso voy a aplicar uno muy parecido al tono de mi piel. En esta ocasión voy a estar utilizando Maybelline Master Conceal en el tono 20 Light. Este corrector lo voy a aplicar en mis áreas problemáticas, es decir las ojeritas. En la parte de bajito de mi nariz, que está muy rojito. Y siempre en esta parte yo tengo una coloración diferente, entonces aquí para mí es súper necesario aplicar corrector. Un poquito en la frente para difuminar. Y de pasadita limpio mis ojos. Y para difuminarlo puedes hacerlo con una esponjita o puedes hacerlo con una brochita. El tema es hacerlo a golpecitos muy ligeros y no barrer el producto. Vamos a dejar que esto absorba, todavía no vamos a sellar. El tema aquí es como tenemos un poquito de resequedad en la piel, tenemos que dejar que la piel absorba lo que tenga que absorber. Y después a lo mejor ya sellar lo que no absorbió o si pasamos alguna esponjita, eliminar el exceso y todo esto. Vamos a seguir con bronzer. Y en esta ocasión no voy a hacer un bronzer con polvo, sino voy a utilizar un corrector de igual manera. Pueden usar corrector, pueden usar base o productos en crema. Esta es recomendación personal, pues porque entre más humectadita esté tu piel, mejor. Si pones polvito, es como una cascarita. Si tienes una cascarita, te cortaste o algo, pones polvo y polvo y polvo, se ve más texturoso. Y no sé, bonito. Entonces voy a estar utilizando Morphe Fluidity en el tono C335. Voy solo a aplicar dos puntitos y difuminamos. De igual manera hay que difuminar a golpecitos, despacio. Y ahora solo voy a sellar la parte inferior de mis ojos. No voy a sellar ni la barbilla, ni la frente, ni nada. Porque apliqué poco producto y aparte es donde es mi área problemática. No quiero agregar polvo ahí. Para iluminador también voy a tomar unos productos en crema. Estos son de Makeup Revolution, bueno, Revolution. Y se llaman Ultra Stroke Balm Palette. Y son iluminadores en cremita. Voy a estar utilizando este doradito de acá. Y lo voy a aplicar con mi dedito. Y como toque final voy a utilizar un blush. Este sí tengo que utilizar polvo porque no tengo en cremita o líquido. Y este es de Wet n Wild, Pearless and Pink se llama. Voy a terminar este look con un poquito de labial, pestañita por debajo de mis ojos y regreso. Y este es el look de hoy. Realmente no es algo con demasiada cobertura, pues no aplicamos mucho producto. Pero ayuda a que no se vean estas imperfecciones o este tipo de textura que no queremos resaltar. Si te gustó este video no olvides darle un like, una marita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.